Si usted o un ser querido ha sido diagnosticado con la enfermedad de Parkinson's, Miami Research Associates desea oír de usted. Le pagaremos $25 por venir a nuestras oficinas para una cita de precalificación para estudios que ofrecen compensación adicional de hasta $1,575 por su participación. ¿Tiene usted o un ser querido la enfermedad de Parkinson's? Llámenos hoy mismo al 305-665-5151. Gracias.